¿Qué piensas tú, Pastor? Son dos diarios serios de España, La Razón y El Confidencial, unas notas de prensa sobre declaraciones de alt funcionarios del ejército de los Estados Unidos que afirman que el ejército, el gobierno ha tenido desde hace tiempo vehículos, tecnología de fuera de la tierra, extraterrestre. Incluso hay por ahí un rumor de que Estados Unidos ha tenido algún tipo de acuerdo con inteligencias alienígenas de fuera de la tierra y esto ha causado mucho revuelo. Por supuesto se desmiente por el momento, pero el Pentágono también hace poco con unos objetos no identificados dijo que podían ser ovnis. Entonces es como que la idea ya no parece tan de la ciencia ficción o los amantes de estos fenómenos. Bueno, esto podemos tomarlo muy en serio y podemos también bromear un poco con ello. En las iglesias tenemos también, no hay ovnis, pero sí hay ciertas personas domingueras no identificadas o bien identificadas, no sé, ¿verdad? O sea, hay cosas que en algún momento pues hay patrones, hay cosas que definitivamente pues son interesantes, ¿no? Y pues bueno, este tipo de cosas quizás usando el término o el tema de la práctica el día de hoy no es tan fácil llegar a un acuerdo, no es tan fácil coincidir con tantas cosas. Te diría, este, primero ubiquémonos un poquito, ¿no? Y estoy hablando de una forma muy general sin evadir el tema y no siendo un conocedor, creo que uno tiene que tener cierta idea porque los temas salen, porque hay cosas que uno tiene, también uno tiene inquietudes y todo ello, pero en principio, en principio vendría una pregunta, este, ¿en cuál cielo estamos nosotros? Hablando de extraterrestres, hablando extraterrestres, estarías una persona que vive fuera de la tierra, o sea, y en este sentido, pues nosotros tenemos ahí una serie de referencias de lo que es un mundo físico, un mundo espiritual, en ese sentido, nos hace la referencia, Pablo dice, un hombre que fue arrebatado al tercer cielo, entonces, ¿qué es? Tenemos que ubicarnos nosotros en una realidad que muchas veces, pues hasta es difícil de comprender, no es tan sencillo para la mente, te digo, yo puedo jugar un poco aquí con las cuestiones en serio y en broma, ¿no? Todo depende en qué perspectiva también estemos nosotros. Por ejemplo, a mí me gusta pensar lo siguiente, dice la palabra de Dios, y creó Dios los cielos y la tierra. O sea, para mí en esa expresión inicial, y por ejemplo, desde el Génesis mismo, nosotros tenemos que entender que en el original, la Biblia dice de esta manera, en principio, punto, creó Dios los cielos y la tierra. Es bien importante que nosotros entendamos ese punto de en principio. Ahí hay un aspecto de una amplitud de tiempo, de espacio. Ese principio es el principio de muchas cosas que nacen de lo que no se veía. Entonces, ya para empezar, estamos hablando aquí. Es más, a venir una pregunta, ¿qué fue lo que Dios creó primero? ¿La oscuridad o la luz? La verdad es que si nos vamos al contexto de lo que es la palabra, Dios creó la luz porque había oscuridad. Y si Dios creó primero la oscuridad, la pregunta sería, ¿por qué Dios creó primero la oscuridad? Y no la luz. Ahora, este asunto de la luz es sumamente importante. Todo depende, insisto, de perspectiva. Me voy a una, a cómo Dios, insisto, crea de lo invisible, de lo que no existe, crea un mundo ahora material. Quiere decir que hay un mundo que existía, o vamos a decir, no un mundo, sino un área, un estrato, que no es conocido por nosotros. El mundo espiritual es algo totalmente diferente al mundo material, pero Dios da un paso para crear los cielos y la tierra. Y esa expresión, no tengo una cuestión directa, así, muy contundente, pero me llama mucho la atención la escritura cuando hace un espacio de todo un universo, un universo que, como dice la palabra, cuenta la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Alguna gente, y puede ser, yo coincido un poco con ello, que dice precisamente, que hablando de lo infinito, hablando de la grandeza de Dios, que realmente los cielos son un gran pergamino que habla de la grandeza de Dios. O sea, todo tiene un porqué. Si bajo ese contexto, hay algo que Dios crea en amplitud, impresionante, y en medio de todo eso crea la tierra. Tiene un propósito específico para la tierra. Donde hay un mundo material que se va a empezar a manifestar, y Dios creó la tierra. Separada del universo. Así lo entiendo yo, hasta lo que veo. Ahora, veamos, hablando de esos objetos domingueros bien identificados, la pregunta, yo digo que algunos de ellos viven casi en la luna. Llegan y están perdidos. No saben de lo que estamos hablando. Pero vamos a suponer que tú te alejas, te alejas de la tierra algo así como un poco menos de 400.000 kilómetros. Es donde está la luna. Y donde muchos viven ahí, por ahí. en ese sentido, son de 400.000 kilómetros, menos de 400.000 kilómetros. Es algo que muchas veces no concebimos. Yo digo, creo que está, hay un área aquí, un municipio, una comunidad que se llama Guadalupe. Yo creo que de Guadalupe son como tres o cuatro cuadras más para allá. En el caso de ustedes, pues, 300, 400.000 kilómetros, pues, de Alicante, cinco cuadras adelante. O sea, no tenemos una perspectiva de estos números. O sea, no tenemos una idea de lo que significa. Pero supongamos, supongamos, cosa que también en algún instante por ahí, y aquí aprovecho para decirte, en el caso de los americanos, en el caso de todo lo que es la NASA y todo ello, pues no deja de haber una situación de que es Hollywood. O sea, Hollywood produce todo lo que quiere, todo lo que necesita, todo lo que imaginamos, todo lo que existe, lo transforma, lo malforma, lo dimensiona de su manera. Ellos aparentemente son los que tienen y definen lo que el mundo debe de pensar. O sea, es un poco complejo el asunto, pero, y me refiero a esto porque hay gente que cree que el hombre no ha llegado a la luna y hay gente que cree que el hombre ha llegado a la luna. O sea, ahorita para levantar un cohete que por cierto están saliendo aquí, honestamente están saliendo aquí como a unos 400 kilómetros de distancia de donde nosotros vivimos, donde está toda esta cuestión ahí de Elon Musk que están mandando prácticamente exagerando diariamente satélites al espacio. Si tú te movieras a la luna, si tú te movieras a la luna, tú verías que nosotros, la Tierra, estamos en el espacio. cosa que nosotros no entendemos, nosotros no pensamos que el mundo es esto que tengo y que lo que veo es todo. La Tierra en comparación a lo que es el universo, la misma galaxia, Vía Láctea que se mueve, entiendo que la galaxia se mueve por ahí algo así a 14 kilómetros por X cantidad de días, o sea, la misma galaxia va en movimiento, todo esto está en movimiento. El sol está moviendo. Si nos fuéramos nosotros a la luna, alguien dijo, yo quiero ir al sol, dice, bueno, ese está un poquito más retirado, está como a 150 millones de kilómetros. Dice, pero no vayas al sol, hombre, porque te vas a quemar. Dice, no, yo voy a ir de noche para que no haya problema. Entonces, así no me quemo, ¿verdad? Entonces, si voy de noche no hay problema. 150 millones de kilómetros, o sea, sale de nuestra, vamos, forma de... No tenemos referencias. No tenemos una referencia. Es como si lo pusiéramos en plata, pues alguna alguna vez has tenido idea de cuántos son 150 millones de euros, pues no tengo idea de cuántos son 10 mil juntos, o sea, es complicado, sale de nuestra proporción. Entonces, no es sencillo el tema, ¿verdad? Fíjate, hablando un poquito de esto, y ahorita para ser puntual, mencioné a Hollywood. Por ejemplo, los extraterrestres. La imagen que tenemos de los extraterrestres es lo que Hollywood nos ha vendido. o sea, es así piensas que es un extraterrestre. Así nos lo han presentado en las películas, así lo creemos. En un momento prácticamente todos son reptilianos, ¿verdad? En otros casos, pues son de la rama de los insectos, ¿verdad? Todos son tipo langostas. O sea, todo es Hollywood. O sea, entendamos, entendamos que lo que muchas veces nosotros hablamos como cuestiones extraterrestres es algo que nos ha vendido Hollywood. Y fíjate, hoy en día todavía estamos en una... Me voy al punto nuevamente de decir las personas las hombres fueron a la luna o no fueron a la luna. Por el trabajo de mi padre, yo tuve la oportunidad literalmente de meterme en cápsulas de la Mercury y particularmente de lo que era la Apolo, la de tres, la de tres, este... Porque vino la Mercury, vino la Géminis y estuvo la nave Apolo, una de las que fue en teoría a la luna. Y yo tuve la oportunidad de estar ahí porque te podías meter a la cápsula de las que habían ido a la estratosfera. Entonces, interesantísimo, ¿verdad? Hoy en día dicen que eso no fue... Vamos, que la realidad es que la luna no... No, este... Vamos, nadie ha ido porque no pudieran haber regresado. Pero bueno, hay muchas cuestiones por ahí al respecto. Y eso era, estamos hablando, si mal no recuerdo, del año 67, algo así, cuando se dice que se visita la luna. Estamos hablando y hay prácticamente hace 50 años y hoy, 50 años después, todavía hay una duda si se fue o no se fue. Ahora, imagínate con todo lo que ahora viene con inteligencia artificial. La famosa IA, esta inteligencia artificial te va a poder hacer absolutamente todo. Sí. Está creando un metaverso impresionante. Sí. No vamos a saber qué creer. Ya no vas a saber qué es realidad o qué no es realidad. Qué es realidad, que no. Y es más, hoy en día... Tú ahora mismo, perdón, tú ahora mismo puedes ser una mentira de una inteligencia artificial. Y con tu voz. Y con tu voz y con tu imagen y todo. Con todo. O sea, estamos entrando de que no queremos, vamos a decir, el pobre desarrollo de hace 50 años y la pregunta es ¿y ahora vas a creer con el súper desarrollo que hay? Lo que te están vendiendo es muy complejo, es muy difícil. E insisto, viene todo en un aspecto muchas veces pues cinematográfico, donde te dan una imagen de cómo es... Es más, todos los aliens son iguales, es más, todos vienen en tipo de... tipo langostas, tipo cucarachos, ¿verdad? O sea, en este sentido reptiliano, muchas cuestiones ahí de realmente en dos patas y con... Bueno, un montón de cosas. O sea, no es sencillo. Pero no podemos tampoco sustraernos de una realidad. La realidad es que, insisto, si tú y yo nos fuéramos a la luna, nosotros estamos viviendo en el cielo. Claro, de hecho, hay un relato, un cuento, creo que es de Isaac Asimov o de uno de estos futuristas y tú estás leyendo el relato y todo el rato piensas que está hablando de la destrucción de la luna. Pero realmente es la destrucción de la tierra porque al final del relato te das cuenta de que los hombres han conquistado la luna y desde la luna están viendo la destrucción de la tierra. Muy interesante. Es sumamente interesante. Nosotros no alcanzamos a entender que la tierra está suspendida en la nada. Ahora, te voy a dar un versículo a ver si podemos poner esto en perspectiva. Por ejemplo, dice la palabra la senda del justo es como la luz de la aurora. que esta va creciendo la senda del justo va creciendo hasta lo que es la plenitud hasta que el día es perfecto. Y se oye bien la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero la pregunta es esta ¿la luz se mueve? ¿De dónde viene la luz? ¿El sol? Ahora, la pregunta es ¿el sol gira? No es la tierra la que gira. ¿La luna gira? Y la luna claro está dando vueltas alrededor de la tierra. Pero la luna son dos movimientos. Claro. El de traslación y el de rotación. La luna no gira no tiene rotación. Ah, claro. No tiene rotación tiene traslación. y el sol no tiene rotación. Claro. Entonces, estamos hablando y te digo cosas que uno puede imaginar. Entonces, si yo me pongo desde la perspectiva del sol y la luna, ¿qué es lo que se mueve? La tierra. Yo. Pero entonces, la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. Esta siempre está. en la misma posición. Para que yo pueda ver el aumento de la luz en mi vida, en la senda del justo, el que tiene que moverse soy yo. La luz tiene una misma fuente. No se mueve. Yo tengo que buscar la luz. El que se mueve soy yo. No es la luz la que se mueve. Claro. ¿Sí? Claro. El día perfecto es que yo busque la luz. Yo soy el que estoy girando. Yo soy el que estoy en movimiento. Ajá. La fuente de luz es la misma. Claro. Ahora, en ese sentido, se mide la velocidad, se miden muchas cosas en el sentido científico. La primera estrella que se llama Alpha Centauri, en algunas otras versiones la cambian, coincide con lo con lo de Centauri, pero es Prima Centauri y son cuestiones por ahí. Para poder llegar a la primera estrella, se tendría que viajar a la velocidad de la luz más de 4.5 años. O sea, yo tendría que viajar cuatro y medio años a la velocidad de la luz para llegar a la primera estrella. O sea, la velocidad de la luz son 300.000 kilómetros por segundo. O sea, estamos en un mundo muy complejo, muy difícil, precioso, porque los cielos cuentan la gloria de Dios. Pero para ir puntual, y que no estoy contestando absolutamente nada, porque es complejo, es difícil. Estoy dimensionando la situación. Estás contestando como un político, contesta. Estoy contando, pero fíjate, vamos a ver. Primero, quitémonos de nuestra mente, y lo dejaré así, quitémonos de nuestra mente los extraterrestres solamente bajo la perspectiva de Hollywood. Ajá. Y la pregunta es que... Bueno, debo romper una lanza, debo romper una lanza a favor de Hollywood. Y es que en la última película de extraterrestres que se llama 65, no sé si tú la has visto, es muy interesante porque es un hombre y una jovencita que sobreviven a un accidente espacial, iban hacia otro lugar y acaban cayendo en la Tierra hace 65 millones de años cuando la Tierra tiene los dinosaurios antes del impacto de aquel meteorito. Entonces, ellos son extraterrestres, ¿verdad? porque acaban llegando a la Tierra cuando todavía no está la vida del hombre en la Tierra y ellos tienen apariencia humana. Quiero romper una lanza a favor de la inventiva de Hollywood, este sentido. ahora vamos a comprar esa idea y nos vamos un poquito a la palabra. Hay un libro que yo leí hace muchísimos años que me, la gente dice que no diga que me encantó porque habla de hechicería, pero me encantó. En ese punto, yo no sé si alguna vez tú lo leíste, creo que el autor es Peretti, yo no me acuerdo por el tiempo, es esta patente oscuridad. Claro, esta patente es la oscuridad y penetrando la oscuridad es la continuación de la saga. Otra vez, fíjate, hablando de oscuridad y cómo entra la luz y ahí habla de la cuestión de ángeles y en un momento tú puedes ver en Ezequiel la descripción de los seres vivientes. El mismo Ezequiel en un momento se mueve en carros de fuego. Más bien, hay elementos ahí de fuego, Elías se mueve en carros de fuego. ¿Con quién se fue Noc? O sea, ¿quién se lo llevó? ¿Estraterrestres? O sea, entendamos, entendamos que no todo es Hollywood y comparándote esa idea llega, llega una, en el caso de esta patente de oscuridad hay una descripción sumamente interesante de ahí de la lucha de los ángeles, de los seres vivientes. Por eso a mí me gusta mucho. Algún día hablaremos también de ahí de los seres vivientes de Ezequiel, ¿verdad? Es algo, es una multiforma, habla del desarrollo multifuncional, de liderazgo, habla de un complemento integral, es muy interesante lo que pasa con los cuatro seres vivientes que describe Ezequiel, que pudieran ser en un momento pues, arcángeles o que pueden ser querubines, o sea, eso es extraterrestre me refiero, está fuera de nuestra lógica normal de ver ciertos personajes o ciertas personas como nosotros lo hemos visto, pero también está muy lejos del punto de Hollywood, o sea, Hollywood pone una serie de cosas que todos buscan destrucción, a excepción de algunos por ahí, ¿verdad? Que aparecen con apariencia humana, ¿no? y todo ese tipo de detalles, pero entonces es complicado ese tipo de detalles, pero lo dejo ahí, hay un mundo, hay un mundo más allá de la Tierra y yo diría en este sentido pensar en que hubiera vida en otro planeta para hacer otra cuestión puntual, pues la verdad solamente Dios lo sabe, yo creo en forma personal, vida como la nuestra, perdóname, para ser más puntual, creo que la Tierra tiene un propósito muy formal, muy firme de Dios, hay algo que está y como Dios no hace nada sin propósito, porque la Tierra tiene un propósito, no sé si es un modelo, no sé si es precisamente un área de desarrollo para luego poblar todo el universo, no lo sé, no lo sé, pero, y que Dios puede tener en otro lugar otros seres, pues sí, diferentes, pues sí, y que existen otros seres diferentes a nosotros, pues sí, ¿por qué? porque insisto, nos meteríamos a ángeles, arcángeles, aquelubines y cuestiones por ahí que son diferentes a los nuestros, Jesús en su cuerpo podía cruzar a cuestiones materiales, físicas, o sea, seremos transformados, o sea, hay muchas cosas que en un momento tienen un sentido, pero para mí Dios no hace nada sin propósito, yo creo que la tierra, la tierra, cuando hace esa referencia, Dios creó los cielos y la tierra, está hablando de que en forma particular hay algo, algo que la tierra tiene que ver en el plan de Dios para lo que es su creación constante, yo creo que Dios sigue creando, yo creo que Dios sigue haciendo cosas, verdad, es su mente creadora, es impresionante, si tú ves, por ejemplo, en el apocalipsis y ves la gran Jerusalén, la nueva Jerusalén, para mí, que tengo buena imaginación, la nueva Jerusalén es una nueva espacial, sí, porque es igual de ancha que de alta, es un cuadrado, y viene del cielo, entonces, podemos tener mucha imaginación, insisto, y ahora con inteligencia artificial nos pueden ayudar tanto a confundirnos que en un momento no es tan sencillo, creo que Dios hace las cosas con propósito, entendamos que nosotros vivimos en el espacio, aunque usted y yo lo dudemos, la perspectiva, el planeta Tierra es nada en comparación con el universo, así como vemos una estrella y algunas que ni vemos, así también no nos vemos nosotros, hay un mundo mucho más amplio, hay una perspectiva mucho más amplia, tenemos un super Dios y lo permíteme usar esta expresión, creador, omnipotente, omnipresente, todopoderoso, y bueno, no en vano el salmista dice, señor, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna, las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? ¿qué es el hombre para quién es? bueno, yo creo que el hombre tiene, está dentro del plan de Dios, no creo que seamos los únicos en la manera que tenemos concebida como seres humanos, ¿verdad? Pero creo que tenemos que ser mucho más claros y por qué no prudentes en lo que en un momento se nos dice y tenemos como referencia, porque insisto, no todo es Hollywood, hay cuestiones que en un momento bíblicamente también pudieran hasta reventarnos la cabeza, ¿verdad? ¿Cómo voy a concebir un ser viviente con cuatro caras, verdad? Por cierto, yo no los he visto todavía en películas, ¿verdad? Con dos sí por ahí, pero con cuatro no, que habla de una perspectiva, que habla de un mundo espiritual, que habla de muchas cosas que existen, que para nosotros son difíciles de creer, porque insisto, seguimos enfocados en que parece que la tierra es el universo y algunas veces mi vida es el universo y no veo más para allá, no entendemos, te digo, hasta situaciones tan sencillas, vemos el sol, vemos la luna, las grandes lumbras, como pone la palabra, son maravillosas y las vemos, pero no entendemos cómo esto es parte de una gran, de un gran todo, no entendemos distancias, no entendemos movimientos, no entendemos muchas cosas, entonces, pues, tomemos y entendamos también, nada más para concluir, que cuando la NASA, que significa Estados Unidos y cuando significa... estamos en el conversando con mi pastor, mientras que esté clara, sirvo un poquito la garganta y hablando, nos hemos sido, pues, a animar ni menos que la vida extraterrestre, más allá de la tierra y en ese sentido, ¿por qué no? Jesús fue extraterrestre, vino del cielo, vino del trono, de la diestra del Padre y hasta, por lo que tú estás hablando, pastor, hasta el enemigo podría usar toda esta fascinación de la ufonología, etc., pues, para vestirse como ángel de luz, para hacer creer a los hombres que es lo que no es, ¿no? Materializarse en alguna forma que confunda, o sea, son temas realmente fascinantes pero muy complejos, quién sabe lo que nos depara el futuro, este futuro donde ya podemos decir todo es posible. Yo creo que tenemos un Dios, perdón por la interrupción ahí de la garganta, pero tenemos un Dios que es creador, un Dios de propósito, este, e insisto, yo creo que en medio de todo lo que Dios ha creado para ser más concreto, la tierra tiene un súper propósito en el plan de Dios, en medio de la tierra, por encima de todo, el hombre fue materializado del espíritu a materia y, y bueno, la materia es limitada, la materia en la que nosotros vivimos hoy, la carne está limitada y iremos en una transformación hacia cosas espirituales que nos permitirá entender otras cosas, le diría nada más, extraterrestres, podemos, y definitivamente hay una, hay una situación que, que muchos de los argumentos propios de todas estas que les encantan la cuestión de ovnis, hacen referencia a lo que le pasó a Enoch, hacen referencia a lo que le pasó a Elías con los carros de fuego, o sea, no deja de haber muchas metáforas ahí que se utilizan, entendamos que, que en medio de todo ello, el Señor ha puesto sus ojos en nosotros con un propósito, seamos, pues, vamos a decir, entendidos lo que nos ha sido revelado y abiertos a lo que podemos entender, pero, pero creo que tenemos que salirnos de nuestra perspectiva definitivamente, de que somos lo único y la última Coca-Cola en el desierto, o sea, nosotros somos realmente una parte importante en el proceso creativo de Dios, pero creo que tenemos muchas cosas que aprender entendiendo lo maravilloso que es la creación, hice referencia a distancias, hice referencia a todo ello, y pues bueno, así el mismo Señor habla, tan altos como son los cielos, no el cielo, los cielos de la tierra, así son mis pensamientos de tus pensamientos y mis caminos de tus caminos, ojalá nosotros podamos renovar nuestro pensamiento para entender que hay algo más y un gran propósito detrás de Dios en lo cual por su gracia, por su amor, por su interés y por su sabiduría hemos sido incluidos, pero bueno, nada más tengamos una cuestión correcta, para mí decía, más allá diría de Hollywood, de que la vida no es como la pintan en una forma de entretenimiento y todo ello, algunas con buena intención, me refiero, tratando de abrir la mente y todo ese tipo de detalles, pero bueno, tenemos otros ejemplos bíblicos maravillosos de gente extraterrestre, ¿verdad? Sí, hasta de Superman que era también extraterrestre, bueno, bueno, pero hablamos hoy acerca de la importancia del acuerdo, los principios del acuerdo, esto, para esto sí que hace falta una inteligencia, no más allá de la Tierra, sino de la Tierra, una inteligencia no artificial, sino humana en cada uno de nosotros para podernos, inteligencia emocional muchas veces, para podernos entender y convivir y llegar a acuerdos, esto que se complica a escala mundial, pero a escala doméstica también y hasta con nosotros mismos, ¿no? A veces no nos llegamos a un acuerdo ni con lo que siento, lo que pienso y lo que mi cuerpo me dicta, es un tema para mí que no sé si en la media hora que nos queda lo vamos a poder tocar, pastor, pero ¿por dónde empezar? Claro, mira, la vez pasada esto salió de cuando utilizaba yo Job 35, versículo 1, cuando Elihu, un hombre, dice prosiguió Elihu con su razonamiento, o sea, déjame utilizar aquí una ilustración, me gusta este concepto, prosiguió Elihu con su razonamiento, imagínate un encuentro de esos que hemos platicado en algunas ocasiones acerca de un encuentro de tenis entre Djokovic y entre Nadal, aquí tienes a dos hombres en potencia, vamos a decir, al momento de que inicia la partida desde el primer set hasta el último y vaya que han tenido encontronazos en un buen sentido, este este hombre Nadal o Djokovic es gente que expone, expone absolutamente toda su pasión, toda su habilidad, toda su fuerza, son intensos, son horas, déjame decir, de debate impresionante. si te gusta el caso del tenis, en esta pasada ocasión Djokovic ahí cuando cuando pues obtiene este este logro de llegar a una X número de grandes que logra este el primero que logra ganar tres ocasiones los cuatro los cuatro más importantes pues torneos del mundo como es Australia, como es ahí Roland Garros, como es el Open News el US Open y básicamente este se me fue el otro ¿verdad? pero en este en este punto aquí insisto aquí ves a dos personas contendiendo con todas sus habilidades con toda su fuerza toda su experiencia y al final terminan y van y se dan la mano. Eso me gustaría verlo en nuestros diálogos que somos intensos apasionados que damos lo mejor de nosotros que le metemos toda la enjundia todas insisto vaciamos nuestra fuerza nuestras pasiones en una habilidad en compartir algo y ojalá que al final de una mesa de diálogo intenso donde nosotros manifestamos todo aquello insisto que está dentro de nuestro de nuestro ser al final podamos decir esto estuvo bueno esto estuvo bien el problema el problema es que número uno no sabemos expresar nuestro razonamiento número dos no aceptamos el razonamiento de otro y entonces vienen cosas que son complejas y finalmente terminamos en desacuerdo terminamos no saludándonos terminamos muy peleados terminamos este pues hasta en cierta forma hasta más dividido de lo que antes estaba porque no sabemos dialogar por ejemplo algunas cosas que a través de esos conversando hemos planteado yo no digo que todas las cosas tengan la razón en algunas situaciones me gustaría que alguna gente preguntara alguna situación y pues este decirle bueno déjame darte mis razones lo que hasta este momento lo que hasta este instante para mí vamos se constituye en una experiencia en una revelación yo soy apasionado en este en compartir lo que son mis convicciones pero no estoy cerrado a poder estar equivocado porque puedo estar equivocado porque puede que mire porque en un momento yo tengo que entender que cuando hasta en una decisión alguien dijo lo siguiente si tú tomas una decisión y estás 100% seguro y la vuelves a analizar y estás 100% seguro y la vuelves a analizar y estás 100% seguro piensa que puedes estar equivocado o sea porque porque hay alguien que puede traer una perspectiva algo que no estoy observando por lo tanto yo tengo que estar abierto a mi pensamiento y más si ese si ese contender vamos a decir si ese diálogo es con alguien superior en pensamiento que yo este que hay mucha gente pero particularmente en el desarrollo personal tengo que entender que Dios va a sacudir mis verdades Dios va a traer verdades que van a sacudir mis verdades y van a constituirse en un cambio de mentalidad pero bueno el punto es que hay una para ser yendo concreto al tema llegar al acuerdo es sumamente importante pero tengo que entender algunas cosas a a estar en acuerdo con Dios de hecho por ejemplo esto parece una misión imposible sería el primer punto y yo lo pondría el acuerdo es una misión imposible por ejemplo si yo me voy al libro de Amos hay un momento Amos capítulo número 3 versículo 3 dice y Dios es el que está hablando a través del profeta dice cómo van a caminar dos si no estuvieran en acuerdo claro ya estar en acuerdo implica no solamente una una posición estática sino que habla de que el acuerdo en profundidad te va a llevar a caminar a avanzar y en este sentido sería este un primer punto es realmente una misión imposible en ratos pareciera que sí en función a lo que yo analizo este del plan de Dios para con la con la humanidad muchas veces nosotros no estamos de acuerdo con Dios si estuviéramos de acuerdo con Dios caminaríamos avanzaríamos en sus propósitos en sus planes creo que nuestra vida sería mejor pero en muchas ocasiones yo me detengo el pueblo de Israel se ha detenido porque porque dice Dios oye de qué se trata yo te expongo mi pensamiento y tú sigues aferrado a tu pensamiento entonces aquí este este acuerdo es no es una misión imposible pero yo tengo que entender este principio si yo no estoy de acuerdo con Dios si yo no estoy de acuerdo con otras personas si yo no estoy de acuerdo no voy a avanzar no puedo estar de acuerdo y ahorita vamos a hablar de esto en una posición estática en una situación hasta sedentaria como diciendo estoy de acuerdo en que tú hagas las cosas como tú quieras pero yo voy a hacer las mías pero para avanzar dos para que que en un momento haya un efecto del acuerdo que es en este caso caminar este hacia un propósito pues bueno yo tengo que entender que que parecía una misión imposible pero es una cosa necesaria si quiero entonces primer punto del acuerdo es que el acuerdo me permite caminar este el acuerdo es para caminar ahora acuerdo es sería el segundo punto acuerdo es ideal y necesario y espacio necesario yo digo si el acuerdo es ideal y también es una necesidad y más en todos los sentidos esto insisto puede aplicarlo usted a forma personal en su empresa con su familia con su esposo con su esposa con los hijos los hijos el acuerdo y obviamente el acuerdo es ideal y el acuerdo es necesario para poder avanzar y utilizando el anterior principio es imposible caminar si no hay acuerdo es muy importante ahora una casa dividida no prevalece hasta el reino de las tinieblas tiene que tener algunos acuerdos para sostenerse claro y el tercero es similar nada más para puntualizarlo el acuerdo no es para quedarme estático para caminar yo necesito estar en acuerdo yo tengo que que estar vamos ir al mismo rumbo este ir al mismo propósito ir al mismo no es solamente estoy de acuerdo contigo Dios y y y y estoy de acuerdo en que tú tienes planes pero los planes míos son diferentes aquí el punto es que estemos dispuestos a caminar juntos el acuerdo ideal y necesario no 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 es posible si no hay acuerdo para avanzar ahora en el caso nuestro en el caso nuestro hablando de algunas cosas que pueden que pueden ayudar a entender este este acuerdo por ejemplo estar de acuerdo lo voy a poner en un plano diferente a Dios sino un plano totalmente humano estar de acuerdo con alguien no significa estar en lo correcto o sea de repente claro no no significa que estoy de acuerdo yo aquí utilizo una una este pues son las cosas que me gusta utilizar con ironía este está está el marido ahí acostado un domingo por la mañana y después de que han ido a un gran convite a una gran fiesta que se han acabado todas las botellas buenas de vino y todo ello la esposa está igual de humigada en la mañana no y este y le dice el marido oye hoy nos vamos a la congregación hoy nos vamos a la iglesia y la mujer dice estoy de acuerdo porque si no dice que si Dios se pusiera en de acuerdo no 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 espérame el hecho de que tú estés de acuerdo con otra persona no significa que estás haciendo lo correcto no necesariamente o sea este está muy bien el principio pero así no funciona yo tengo que darle yo tengo que entender que es que mi marido o mi esposa estuvo de acuerdo toda mi familia estuvo de acuerdo en esta decisión está bien se oye bien pero no significa que estás en lo correcto o sea Ananias y Zafira Ananias y Zafira ¿por qué os pusisteis de acuerdo para mentir contra el Espíritu Santo? o sea entonces que hubiera sido bueno que uno de los dos rompe el acuerdo dice yo creo que nos estamos equivocando claro entonces yo tengo que entender que muchas veces tengo que tener esa perspectiva correcta en función al acuerdo y el hecho de que todos me confirmen que voy por este rumbo o esta situación pues no significa que no me da la certeza de estar en lo correcto y por lo tanto mi avance también puede ser incorrecto ahora un acuerdo efectivo un acuerdo entre dos personas efectivo no necesariamente es emocionante o sea hay cosas que yo tengo que estar de acuerdo que son buenas pero a lo mejor no es del todo lo más vamos a decir la gran emoción del mundo tengo que estar de acuerdo que hay un cambio tengo que estar de acuerdo que me equivoqué tengo que estar de acuerdo en que hay cosas que puedo mejorar acuerdo efectivo no necesariamente y pondría siempre es emocionante ojalá en algún instante pues tuviéramos esas experiencias de estar en donde todos estamos de acuerdo que sería muy bueno verdad pero pero la realidad es que un acuerdo que es efectivo no necesariamente va a moverte en el aspecto emocional y decir esto es muchas veces tengo que tomar una decisión en acuerdo aunque no esté muy emocionado ahora otro punto a un acuerdo valioso va aún por encima de mis intereses personales o sea si a mí me interesa si esto lo ponemos con mis hijos con mi familia con mi esposa insisto con mis hijos con ciertas relaciones importantes en mi vida hay momentos donde yo tengo que dejar mi interés personal por un interés superior por lo tanto un acuerdo valioso es un acuerdo en decisión es un acuerdo bien analizado es una razón aunque yo en un momento tenga que déjame ponerlo sacrificar algo o algo tenga que sacrificarse no necesariamente un acuerdo o los acuerdos en algunas ocasiones un acuerdo valioso va por encima de intereses personales ahora el punto número 7 acuerdo todo es deseable pero propósito es lo único esto es sumamente importante hay ocasiones que a lo mejor todos estamos en desacuerdo pero hay un propósito y ese propósito nos hace movernos por encima por encima de nuestros deseos ¿no? para ir en busca de un propósito para ir en busca de algo que es superior y que y que demanda que demanda no solamente el que yo me deshaga de mis de mis intereses personales sino que que yo busque que yo busque un propósito y entonces pues eso me invita a tomar un acuerdo para alcanzar un propósito un acuerdo efectivo sería otro punto un acuerdo efectivo ¿puedes repetir el enunciador anterior? ¿propósito es único? acuerdo es deseable pero propósito es lo único muy bien y el octavo sería acuerdo es efectivo solo si está basado en principios muy bien o sea para que yo pueda en un momento este aceptar ciertas cosas por encima de mis emociones por encima de mis deseos yo tengo que entender que la única cuestión que puede este hacer que en mi acuerdo esté realmente bien sustentado bien bien firme es que esté basado en principios esto esto es en leyes espirituales en leyes claro que ayudan a que precisamente pues tenga tenga un valor y que el acuerdo permanezca porque está por encima de los principios yo creo sería otro punto acuerdo 100% solo se puede dar en la madurez por lo cual yo tengo que aceptar que todavía estamos en un proceso hacia la madurez y que muchas veces nuestros acuerdos pueden ser este pues vulnerables o frágiles porque implica todavía el hecho de que yo de repente diga pues sabes que te dije una cosa pero siempre no verdad este entonces aquí es una vamos a decir pareciera dentro de las imposibilidades todavía no estamos maduros y pues lo ideal sería que realmente yo dejara mis intereses personales yo dejara el propósito fuera por encima yo dejara realmente vamos a utilizar los principios de Dios y entonces ahí entraría vamos a decir esos elementos de madurez de poder madurez es la capacidad de sabernos negar de dejar nuestro ego a un lado y buscar algo superior buscar un propósito mayor y mantenerlo ahí y mantenerlo ese es el asunto entonces eso requiere madurez vamos a decir en algunas ocasiones yo he hablado por ejemplo de una relación para utilizar un ejemplo una relación matrimonio hombre-mujer este deciden estar juntos y todo y todo toda relación pasa por tres etapas primero yo le llamo encantamiento donde todo está perfecto donde todo es color de rosa donde ella es la princesa caramelo y eres el príncipe azul pero todo proceso pasa de encantamiento a desencantamiento y en estos tiempos hay una situación donde hay un lenguaje también en este todo es color de rosa en este todo es negro y hay un momento donde pues bueno la princesa caramelo se convirtió en la chimoltrufia y el príncipe azul el príncipe azul se hizo el sapo y entonces hay un absoluto absoluto desacuerdo de estar muy encantado o sea estar desencantado toda relación pasa por eso lo importante es ir a la madurez y en la madurez yo tengo que ver que no todo es tan bueno ni todo es tan malo yo tengo que saber llegar pero lamentablemente por los índices que tenemos hoy de separación de divorcio y todo eso precisamente adolecer en ese viaje muchos naufragan en ese viaje muchos naufragan cosa muy importante el punto número 10 acuerdo acuerdo valioso acuerdo firme acepta la palabra de dios como autoridad final que bueno el acuerdo ok esto es lo que yo pienso esto es lo que tú piensas esto es lo que todos pensamos la pregunta es que dice la palabra de dios entonces es ahí donde la palabra de dios que algunos asumimos como leyes importantes este un verdadero acuerdo acepta la palabra de dios como autoridad final eso es una cosa sumamente importante una cuestión aquí ya para ir concluyendo este debo estar de acuerdo en que habrá frecuentemente desacuerdos o sea esto esto es una situación real o sea yo tengo que entender que para que llegue un acuerdo tiene que haber un desacuerdo y eso insisto como llegar como transitar del desacuerdo al acuerdo pues bueno tengo que estar definitivamente pues en ese entendido de que en la vida habrá desacuerdo asumirlo cuando lo asumimos así le quitamos un poquito de carga melodramática al desacuerdo y bueno y todo todo está mal y ya se acabó el mundo no 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 es normal que no no lo vemos igual pero vamos a comunicarnos vamos a explicarnos cada uno vamos a ponernos en el lugar del otro y quizás ahí ni es exactamente como lo ves tú ni como lo veo yo o encontramos un tercer camino así es y finalmente este en el caso de ciertas relaciones en el cierta en ciertos niveles porque no tengo que estar de acuerdo con todo el mundo ni todo el mundo tiene que estar de acuerdo conmigo este hay gente hay gente hay gente que en algún momento a lo mejor verdad a lo mejor voy a poner una situación este si nos ven han de decir pues parecería que el pastor Juan Carlos está en desacuerdo con el pastor Héctor este y si generalmente algunas ocasiones pudiéramos estar en desacuerdo en ciertos puntos de vista cerca de cosas específicas lo cual no es ningún problema somos gente pensante inteligente que tratamos de hacer las cosas este pero bueno hemos aprendido a caminar en ese sentido y hay algunos alguna gente que dice bueno yo estoy estoy a favor de X pastor porque está en desacuerdo con alguien que yo aprecio y yo le digo mira este yo puedo decir que con Juan Carlos yo tengo siendo muy puntual quizás algunas cosas en cosas muy puntuales en las cuales a lo mejor no significativas sino cosas que tendríamos que platicar no estamos totalmente de acuerdo porque somos personas diferentes con vamos a decir propósitos diferentes coincidimos en muchas cosas pero tú me lo estás diciendo porque tú que nunca estás de acuerdo conmigo estás en un momento señalando que estoy en desacuerdo con tres cosas con él cuando contigo estoy en desacuerdo total o sea son cosas que son complicadas pero bueno hablemos en punto de vista de análisis y lo último sería lo siguiente la sujeción empieza cuando el acuerdo termina hay un momento necesario donde para caminar yo alguna vez si eso lo pongo en relación para con Dios lo pondría de esta manera a falta de entendimiento obediencia que bueno o sea Dios no te entiendo Dios no estoy de acuerdo y Dios trata de convencerme y Dios trata de explicarme pero yo soy limitado yo sigo aferrado a mis maneras de pensar yo sigo vamos en mi posición y en ese sentido este el punto sería ok ¿estás de acuerdo? ¿no estás de acuerdo? pues no estoy de acuerdo estoy en desacuerdo muy bien la sujeción empieza cuando el acuerdo termina yo entiendo que tu mente y tu propósito yo entiendo que tú entiendes más cosas que yo y entiendo que tú no tienes problemas como yo tengo problemas por lo tanto por lo tanto yo acepto acepto que a falta de entendimiento empiezo ante mi autoridad a obedecer y y bueno este espero en el proceso de entender pero es un acuerdo acuerdos que no entiendo acuerdos que estoy limitado me refiero que esté impregnado de limitaciones pero estoy en acuerdo Dios de que quiero caminar por lo tanto al momento que no entiendo mi sujeción es es porque simplemente mi entendimiento es limitado entonces me someto me someto y y ahí la sujeción empieza cuando el acuerdo termina pero es otra vez un nivel de madurez creo que cuando nosotros tenemos este tipo de cosas y vuelvo a la ilustración inicial mi pobre ilustración podemos contender en un momento acá tremendamente con nuestras pasiones con nuestros pensamientos con todas nuestras fuerzas pero al final me da cuenta que me que es bueno que yo siga en amistad con Dios es bueno que yo siga en amistad con él porque él tiene grandes propósitos para mi vida por lo tanto este sí y Dios me permite muchas veces esplayarme explotar sacar todo ello pero al final digo Señor aquí estoy sigo aprendiendo tienes un saque maravilloso tienes un revés que no falla por lo tanto Dios aquí estoy diciéndote tengo mucho que aprender y por lo tanto estoy dispuesto a caminar en acuerdo contigo que bueno y caminar en acuerdo con Dios nos ayuda a caminar en acuerdo también a nivel matrimonial a nivel de consiervos en el aspecto horizontal una paz vertical con Dios nos lleva a una buena relación también con los que nos rodean y gestionar el desacuerdo hasta llegar a acuerdos quizás es de lo más complicado donde más madurez necesitamos donde muchos fracasan y algo pasó en esa torre en esa torre de Babel quiere decir que Dios mismo dice si no paramos esto lo que se propongan lo van a lograr esta gente ha encontrado un acuerdo hay un poder y esto me remite a cuando Jesús dijo que si dos se ponen de acuerdo en lo que pidan en la tierra será hecho por el Padre que está en los cielos o sea cuando los hijos de Dios en un buen propósito nos ponemos de acuerdo podemos de verdad hacer avanzar mucho el reino de Dios y date cuenta o sea date cuenta que ese principio poderoso en cuanto a la oración en verdad si lo utilizáramos este en la forma pero hay muchas cosas que estamos hasta 20 y 30 y 40 y 100 en acuerdo orando y no pasa absolutamente nada este me refiero dejamos de bueno Dios lo intentamos pero él fue muy práctico y creo que también este estoy siendo pues conforme a mi pensamiento conforme lo he expresado muchas ocasiones este un poco puntual o muy agudo no él fue sumamente sabio cuando no dijo cuando toda la familia esté de acuerdo él no dijo cuando toda la iglesia esté de acuerdo él no dijo cuando 100 se pusieron de acuerdo él tenía la sabiduría para decir mira me conforme con que dos se ponen y ya aquí puse una en el nivel que yo estoy pensando el acuerdo porque si estos dos se ponen en acuerdo en serio todo lo que pidan eso tendría tendría un valor impresionante para la familia para el esposo la esposa o sea la importancia pero es que el acuerdo insisto muchas veces humano está en una muy vulnerable tiene que estar establecido en principios tiene que estar ligado a un propósito tengo que entender que llegar a ese acuerdo no es sencillo que hay desacuerdo pero bueno para eso vino Jesús para estar en acuerdo con él muchas gracias pastor hemos empezado hablando de ufología antes me equivoqué y dije ufonología y me quedé fonología con no hemos empezado hablando de ovnis ufología ovnis y acabamos en algo mucho más de todos los días y es buscar el acuerdo el acuerdo con dios el acuerdo maduro también con nuestros seres queridos y dentro de nuestras congregaciones de nuestras empresas de nuestros ministerios el trabajar para llegar a entendimiento para llegar a acuerdo y terminar como buenos caballeros cuando después de todo no lo logramos dándonos la mano y diciendo oye pero que bueno que estuvo el partido ¿no? y seguimos adelante no tomarlo todo personal yo creo que hay mucho de eso muchas reacciones infantiles dentro de nosotros un niño todavía que por ahí quizás quiere salirse con la suya y dios nos tiene que llevar a esa madurez a esa paz con con el desacuerdo con que otro no piense como yo muchas gracias pastor por hacernos reflexionar en en este sentido y vamos a por el sexto la semana que viene con la ayuda de dios estaremos hablando de algún nuevo tema por ahí interesante ya platicaremos tuyo al respecto un abrazo hasta pronto hasta pronto chau